hola a todos hola a todas bienvenidos a un nuevo programa de la rajada hoy ha venido una invitada muy especial que ha venido a divertirse a pasarlo bien a contestar a todas nuestras preguntas por supuesto y también a rajar a lo que vienen los mejores deportistas de nuestro país a la rajada es más garcía hola qué tal hola muy bien qué tal es más es componente de la selección española de narración sincronizada y también de dúo mixto con pau river no cuéntame un poco quién es es más garcía cómo te defines tú misma bueno pues soy una deportista de alto nivel que desde bien pequeñita no me ha gustado el deporte el agua sobre todo y el bailar y nada estoy intentando luchar por mis sueños y ahora juntamente pues como arriba es como bien has dicho mi compañero para poder eso lograr nuestros sueños como le gusta el que le digan ribes o ribas o ribas arriba vale perfecto venga pues vamos a lanzar una pregunta al oyente la pregunta de hoy es a qué temperatura debe estar el agua en una competición de natación sincronizada la resolvemos al final del programa y ahora sí que sí arrancamos ya directamente nos vamos al test rápido primera pregunta una comida sushi un hobby dibujar un ídolo y un referente ídolo llaméngual referente a una carbonate si pudiera elegir un superpoder cuál te gustaría tener en detenerlos todos se vale es mucho pedir en poder ver lo que piensa la gente creo que te llevaría más dos minutos ya no pasa nada venga porque te pusieron tu nombre más pues porque buscaban un nombre corto y les gustó este que lo encontraron como a último minuto por así decirlo in extremis fue in extremis no sí vale pues ahora que tienes tiempo de pensar cámbiate lo cual que nombre te pondría pues creo que hasta él me gusta sí sí alguna vez estás descargado la aplicación para ligar no nunca y cuál es tu sueño más loco mi sueño más loco pues llegar a tener mi propia firma de ropa luego hablaremos de eso luego nos contará por qué por qué esto porque además de ser una gran deportista también eres una gran estudiante o no sí venga pues seguimos con el con el té que quería ser de mayor cuando era una niña cuando tenía 10 12 años pues desde bien pequeña me ha gustado siempre la moda la verdad y he seguido este camino desde bien pequeñita y que le preguntaría a la emma del futuro la verdad le preguntaría si realmente el método que estamos siguiendo para para conseguir nuestros objetivos pues si cambiaría alguna cosa para aún poder llegar más lejos sería una gran pregunta porque te serviría a poder reencaminarte en caso de que con lo que estás haciendo no te dé para conseguir lo que quieres si te pidieran revisar tu teléfono delante de tu novio por mil euros te dejaría sí sin problema sin problema vale cuál crees que es la técnica infalible para ligar en redes sociales yo creo que realmente es ser tú mismo y al final puedes demostrar que eres una persona pues agradable que tienes confianza contigo mismo y ya está como que vean cómo eres tú y ya está yo he escuchado mucho hablar sobre la técnica de le doy me gusta a una foto antigua luego le doy un par de me gusta más y me responde y ya después el siguiente paso le mando un directo y empezamos a hablar sí lo había oído y sí que es verdad que hay gente pues que lo hace así pero yo realmente como no he tenido la necesidad ahora mismo pues vale alguna vez ha ido a comprar algo a la tienda a la farmacia yo que sé a cualquier sitio y te ha dado mucha vergüenza siempre te da mucha vergüenza normalmente eres tímida mucho siempre lo he sido mucho lo estoy mejorando pero muchísimo siempre vale y si un día te despiertas y de repente eres un hombre te has cambiado el sexo totalmente ¿qué es lo primero que harías? pues creo que ir al baño ir al baño no estaría mal seguro que sí seguro que sería así si te arrestara la policía última pregunta del test ¿vale? si te arrestara la policía ¿cuál crees que pensaría tu familia que sería el motivo? pues ahí me he fiado eh haber hecho alguna locura y que fuera algo así ilegal o algo así en plan mal ¿sabes? ¿te gusta hacer cosas ilegales? ¿eh? ¿te gusta hacer cosas ilegales? no, no, no me gusta pero como a veces se me va la pinza yo que sé vale, vale vamos ya con la segunda parte de la entrevista te voy a ponerlo un poco serio ahora dejamos aquí atrás el té rápido ¿cuál es tu definición de natación sincronizada? pues es un deporte que realmente para mí combina diferentes deportes como la natación, la danza, el ballet y es muy completo porque trabajas tanto la expresión como la flexibilidad, la fuerza y demás vale tengo algunas curiosidades sobre natación sincronizada que seguro que mucha gente también se lo pregunta nos las va a resolver las nadadoras, ¿tocáis el fondo de la piscina o no lo tocáis? no, no lo tocamos ¿y cómo hacéis entonces para impulsaros tanto en esos saltos que dais? pues ya están muy estudiadas y demás se hacen unas estructuras que cada nadadora sabe por dónde coger o si son dos una pareja pues también y cómo empujar para que la saltadora pues pueda hacer las acrobacias y demás hablamos todo el rato cuando hablamos de natación sincronizada en femenino porque normalmente es un deporte o la sociedad se lo tiene entendido que practicáis las chicas pero también hay muchos chicos que lo practican por ejemplo tu compañero Pau Rivas, ¿vale? digo por si alguien cree que la natación sincronizada es un deporte solo de chicas que no es así exacto venga, siguiente curiosidad ¿se escucha la música debajo del agua? sí, tenemos un supacuático que a través de eso pues escuchamos ¿y la relación sincronizada da risa? porque vais todo el rato sonriendo en mirar el ejercicio y yo creo que entre tanto esfuerzo no tiene que ser nada fácil ir todo el rato con buena cara no, la verdad es que risa no da pero bueno, al final tienes que intentar disfrutar y transmitir a la gente pues como que te lo estás pasando bien porque los jueces realmente también puntuan la expresión y sí que es verdad que muchas veces sonriimos pero por ejemplo nosotros tenemos un baile que es como de brujas o tal y tienes que poner cara más enfadada en según qué partes o depende un poco de la temática también vale, ¿y cuando estáis tanto rato boca abajo en el agua? ¿cómo haces para no tragar agua? pues digamos las pinzas de la nariz que significa pregunta y eso hace que no nos entre agua por la nariz entonces ya pues cerrando la boca y demás pues ya ¿y si se te cae la pinza? ¿cómo? ¿si se te cae la pinza? si te cae la pinza pues normalmente tenemos otra guardada y te tienes que poner rápido otra para que no, bueno, para que puedas seguir y no te de ahí corto circuito lleváis ahí 7 pinzas, ¿no? por todos lados vale, siguiente pregunta ¿abrís los ojos debajo del agua? sí, pero siempre tenemos que estar mirando compañero o compañeras para ver la posición, no estar muy lejos y también pues las paredes y todo importante que el agua esté limpia, ¿no? sí, porque si está sucia no se ve mucho aunque alguna vez ha pasado que con el cloro, si hay mucho cloro está muy borrosa y te puedes perder pues bueno ¿no te ha pasado alguna vez que se te hayan irritado los ojos? siempre siempre a mí personalmente los tengo sensibles y fatal ¿hay algo que se pueda utilizar para evitar un poco eso? ¿echarse algo en los ojos? ¿alguna gota o algo? sí, nosotros, bueno, usamos colirio o agua en plan de esta como yodo y demás yodada vale y lo más impactante de cuando vemos un ejercicio de natación sincronizada vemos como estáis dando una vuelta o un ejercicio increíble debajo del agua y el pelo se mantiene pero intacto, intacto, intacto o sea, ahí no se mueve ni un pelo no, no ¿eso cómo lo hacéis? llevamos una gelatina en la cabeza, en el moño, para que no se nos caiga que, bueno, se pone caliente para que esté líquida luego cuando se seca está dura y luego para quitarse eso ¿cómo se quita? ¿con agua caliente? sí, con agua caliente, bastante caliente, o sea, casi hirviendo caliente, caliente caliente, frotando con el jabón y con mucha paciencia, ¿no? sí, de hecho, en una ducha es muy difícil quitártelo todo siempre te quedan como pegotes o morrestos por la cabeza y hasta las 3 o 4 duchas no se te termina de quitar supongo que para entrenar no hace falta, ¿no? no, no, por suerte vamos con gorro y gafas vale vamos a hablar un poco sobre ti he visto que tienes el típico pulpito este de peluche que tiene ahora todo el mundo sí, sí, lo tengo que le das la vuelta y está o sonriendo o enfadado, triste sí ¿dónde has sacado eso? ¿quién te lo ha regalado? me lo regaló mi novio tenía muchas ganas de tener uno bueno, soy bastante fan de los peluches en general y tengo unos cuantos entonces pues ¿y le has puesto nombre? sí, se llama Fluffy Fluffy, vale un saludo, Fluffy ¿qué porcentaje de tiempo te ocupa en tu vida la natación sincronizadora? pues un 80%, más o menos el otro 20% supongo que familia, un poco amigo y poco más, ¿no? bueno, estudio más que nada y sí, un poco de familia y amigos pero bueno una vida completita y es que no tienes mucho tiempo de pensar no tanto trabajo ha dado su fruto quinta del mundo tercera en el campeonato de Europa junto a tu compañero Pau Rivas sí la verdad es que estamos muy contentos seguimos trabajando para mejorar eso pero estamos muy contentos con toda la progresión que hemos hecho y que realmente se vea todo el sacrificio, se vea recompensado da una gran satisfacción cuando empezaste desde pequeña ¿tú siempre pensabas que ibas a llegar donde estás ahora? no lo pensaba porque lo veía difícil sabía que era algo difícil solo llegan los mejores pero al final con tanto trabajo y sacrificio y querer algo pues al final pues lo he conseguido aunque nunca me hubiese imaginado que yo hubiese hecho el dúo mixto y hablando del dúo mixto ¿cómo eres tu compañero? supongo que pasas más horas con él que con cualquiera de tu familia que incluso con tu novia ¿cómo lleváis? completamente o sea es una persona súper divertida súper extrovertida súper loca también y la verdad que también es muy trabajador se implica muchísimo entonces da gusto pues poder estar con él y compartir tanto tiempo y junto con nuestra entrenadora también y hay mucha confianza y demás entonces súper bien súper guay ¿qué objetivos habéis marcado? ¿a corto plazo y a largo? vuestro gran objetivo pues a corto plazo realmente este año mejorar en la imagen y también en los resultados del último año ver que hay una progresión que hay una mejora tanto técnicamente como artísticamente en las rutinas y demás y a largo plazo nuestro objetivo junto con todos los otros dúos mixtos realmente es poder llegar a unos Juegos Olímpicos que está un poco complicadito Hablando de los Juegos Olímpicos dime dime un sitio donde te encantaría irte de vacaciones ¿a mí? a a Miami vale ¿qué prefieres? ¿vivir unos Juegos Olímpicos? ¿o dos años de vacaciones con todo pagado en Miami? Juegos Olímpicos ¿seguro? ¿seguro, seguro? segurísimo dicen que que es la mayor experiencia que hay para un deportista los Juegos Olímpicos ¿a quién te gustaría conocer? ¿conocer? a Emma Watson a Emma Watson bueno compartí compartí nombre sí algo es algo venga te voy a hacer algunas preguntas más ¿vale? me he informado súper súper bien a ver lo que me respondes ¿por qué el número 13 lo asociamos a algo malo y en tu caso es todo lo contrario? bueno siempre se ha dicho que el número 13 es el de la mala suerte pero yo realmente nací al 13 de enero y es un número que siempre me ha dado la suerte en mi caso y creo un poco en esto y es como mi número siempre lo tengo asociado a mí y como a nadie le gusta entre comillas pues es como que aún es más único y más especial el 13 es tuyo si si tuvieras que ser un animal acuático ¿te gustaría ser una medusa? sí no estaría mal ¿por qué? estaría bien una medusa sí y por qué pues porque a ver con Pau tenemos una coña de que hacemos la medusa a veces en el agua entonces pues un poco por eso también vale ¿es verdad que eres capaz de hacer una vertical sin remar? sí sí que puedo pero a ver tampoco súper alta como por así decirlo vale ¿quién crees que te puede hacer estas preguntas que te estoy haciendo yo ahora mismo? ¿quién creo? sí ¿quién me ha podido decir esas preguntas? pues no lo sé ha sido ha sido tu compañero Pau ¿vale? sí ¿no? vale vale que por cierto también también me ha mandado algo para ti vale te lo pongo ¿vale? te lo pongo y lo escuchamos vale hey Watson soy yo Pau bueno ya veis qué sorpresa que esta gente me ha dicho que buscáramos unas preguntas así que te sacaran un poco de las casillas que fliparas un poco y ya ves para hacerte un poco la broma bueno quería decirte que para mí ya sabes que eres imprescindible que muchísimas gracias por todo por todo lo vivido lo que nos queda y bueno por toda la paciencia que tienes conmigo que te quiero muchísimo y nada que que por seguir sumando muchos más momentos contigo así que nada un saludo para todos y bueno nos vemos en un rato imagino venga va un besote ¿qué le dices a tu compañero Pau? perdón ¿qué te ha parecido el audio? pues muy bien la verdad o sea con las preguntas sí que me lo podía bien imaginar porque siempre tenemos la coña de que yo no remo porque floto mucho pero bueno me ha parecido súper bien y realmente yo también me lo quiero mucho y no sería lo mismo sin él tengo otra sorpresa para ti te lo pongo ya directamente vale bueno Emma pues nada yo solo quería decirte que sigas trabajando como estás haciendo hasta ahora con las ganas y la emoción e ilusión que le pones a todo y que tú no te preocupes que todo al final tiene su recompensa y al final llegará el momento en el que puedas decir que puedes optar a cumplir un sueño que es el todo deportista que es ser ser olímpico y que que ya está que tiene muchísimo mérito lo que estás haciendo con poder compaginar tantísimas horas de entreno con una con una carrera y que encima pues tienes la mala suerte de que no puedes ir casi nunca a clase a no sé que sea online y que pues eso que sigas trabajando que seguramente eres el el referente de muchas chicas que están en tu misma situación o pueden llegar a ver si en tu situación así que sigue trabajando y tú no te preocupes pues que al final todo llega ¿Quién te manda este audio? Me ha gustado mucho ¿Quién te lo manda? Me ha sorprendido que fuera mi pareja pero me lo he esperado para nada Te dice que eres un referente para muchas chicas que están en tu situación porque tu situación es que eres una deportista de alto nivel y al mismo tiempo estás estudiando Sí ¿Qué estudias? Yo estoy haciendo un grado de diseño de moda y a ver lo estoy haciendo al doble de tiempo que realmente es O sea lo estás haciendo súper rápido y compaginándolo con con el entrenamiento que te lleva un montón de horas al día O sea más rápido no más lento o sea estoy haciendo un año digamos de carrera lo estoy haciendo en dos porque no tengo tantas horas como para sacarme ¿Cuántas horas entrenas al día aproximadamente? Mínimo mínimo seis seis y media y ocho normalmente está ahí en la media si vienen campeonatos o algo y hay que entrenar más pues se entrena más Empezó siendo un sueño un hobby a lo mejor y ahora ya es un trabajo y bien duro ¿no? Sí Bueno la verdad es que empezó como un hobby totalmente porque yo no sabía ni lo que era pero se ha convertido en mi trabajo sí sí y realmente mi pasión ¿Quieres mandarle un mensaje a alguien? Bueno tanto a mi pareja como a Pau que muchas gracias y que se lo han gorda muy bien porque no me han dicho nada ni nada y que bueno que les quiero mucho que son los dos hombres de mi vida junto a mi padre y demás y que muchas gracias y bueno a todos en general y que muchas gracias por hacer todo posible de toda la gente que me apoya realmente porque sin todo el apoyo de toda la gente de todas las niñas toda la ilusión no sería lo mismo y no te motivas tanto al final Cuéntame alguna anécdota que recuerdes de algún entrenamiento de no sé de algún viaje Pues que hay muchísimas anécdotas pero bueno una que pueda ser así graciosa el otro día que fue mi cumpleaños por ejemplo me hicieron una sorpresa tal y me me llevaron como una botella de cava pero la de niños que no lleva alcohol ni nada y me hicieron abrirla en medio de la piscina pues como eso mil historias ¿Quién se la bebió? ¿Quién se la bebió? Nadie ¿Alguien la probó? Nadie ¿no? No Bueno a ver quedó ¿eh? Lo digo porque he visto en redes a tu compañero Pau bueno sí sí le tiré un poco de de champán bueno de cava a pau pero bueno quedaba luego ya se tiró todo en plan vale fiesta ¿Y quién limpió la piscina después? Nosotros nosotros obviamente si se ensucia se limpia porque alcohol supongo que nada de nada ¿no? No o sea como mucho a ver lo típico que celebras algo vas a cenar fuera algún día quizá te tomas una copita de vino o algo pero nada a ver yo tampoco soy muy fan del alcohol no me gusta casi nada por así decirlo solo el vino y tampoco es compatible con el deporte así que solo con moderación y con cabeza ¿Hay deportistas de alto rendimiento que que fumen por ejemplo? Seguro que sí que alguno habrá lo que yo creo que no es lo más adecuado sobre todo en nuestro deporte que es mucho de usar los pulmones y bueno tener una capacidad pulmonar bastante grande no creo que sea muy compatible pero también es dependiendo de cada persona Vale hemos venido a rajar vamos ya con la parte final del programa vamos a rajar ¿Cuál es la rajada de Emma García? O de Emma Watso como te llamas tu compañero Mi rajada sería que nuestra modalidad no está en los Juegos Olímpicos es algo que nos crea mucha impotencia pero estamos luchando por ello así que no nos vamos a rendir y a ver si entre todos pues lo podemos conseguir que nos incluyan porque realmente estamos luchando mucho entrenamos las mismas horas y la recompensa pues no es la misma ¿Está creciendo tu modalidad en el dúo mixto? La verdad es que sí estamos muy contentos por eso porque cada vez hay más niños que están practicando este deporte que tienen menos vergüenza para hacerlo porque Pau ha roto muchos tabús aquí y todos los otros compañeros de otros países en sus países y la verdad es que estamos contentos con la progresión pero aún queda mucho camino por hacer Pau como decía ha roto muchos tabús y por supuesto desde aquí animamos a todos los niños que si quieren hacer natación sincronizada que rompan esos tabúes y esas estructuras que socialmente nos enseñan desde pequeños y que al final pues bueno solo nos ponen barreras y sería todo mucho más fácil si dejáramos de poner barreras y dejáramos que cada uno hiciera lo que quisiera ¿Cuáles son las potencias en los países que más problemas dan en las competiciones? sobre todo Rusia en todas las modalidades siempre ha sido top 1 y en nuestro caso también Italia va muy fuerte Japón también China está ahí también y Estados Unidos también ¿Había leído que China últimamente cada vez se lo está tomando más en serio esta modalidad? Sí la verdad es que sí están mejorando muchísimo y se están poniendo las pilas Vale vamos con la algo más que quieras decir antes de ya terminar el programa Bueno muchas gracias por darme esta oportunidad y por dar un poco de voz a estos deportes tanto el mío como las otras entrevistas que haces por dar visibilidad y un poco de voz a estos deportes que no somos tan conocidos Gracias a ti por estar aquí con nosotros y gracias porque me va a resolver ahora mismo la pregunta que lanzamos al principio del programa de los oyentes ¿A qué temperatura tiene que estar el agua en una competición de natación sincronizada? Yo digo 26 grados ¿Tú qué dices? Yo creo que está más a 27 nosotros entrenamos a 28 o así en el CAR de San Cogat pero 26 es bastante fría y creo que es más la temperatura de natación y nosotros creo que es más 27 pero el reglamento no sé no me acuerdo qué pone creo que pone 26 puede ser no me ha quedado mal no, no vale pues a 26 grados a 26 grados tiene que estar el agua en las competiciones de natación sincronizada oye terminamos ya la entrevista aquí cerramos no te olvides de seguir a Emma García en redes sociales por ejemplo en Instagram ¿cómo te podemos encontrar? mi arroba digamos es emma.garcia13 Emma con 2m por si alguien no lo sabe no le queda claro Emma ¿cómo has dicho? Emma emma.garcia13 vale pues ahí está el 13 el número de la suerte de Emma tampoco te olvides de seguir las redes sociales del programa como la Raja de Sport también estamos en Spotify a modo de podcast estamos en Youtube si quieres ver el vídeo de la entrevista si te gusta más ver el vídeo y bueno en Apple Podcast etc donde quieras estamos en todos sitios si no nos ves si no nos escuchas es porque no quieres pregunta final para que la gente se quede pensando para que tú también te quedes pensando contéctame si te ocurre algo ¿vale? ¿cómo sabía qué hora era el que puso el primer reloj en una? para el sol para el sol que llevamos no sé cuántos años guiándonos porque uno miró el sol ¿no? yo que sé sí y dijo las 12 y cuarto sí vale pues ahí lejos a preguntar en el aire cómo sabía qué hora era el señor o la señora que puso el primer reloj en hora Emma muchas gracias un placer a vosotros igualmente y a todos vosotros hasta la semana que viene hasta luego chao adiós chau 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 Gracias por ver el video.